Prefiero culpar al destino de dividir los caminos y de no volver a verte De levantar y no tenerte, la culpa es de mi mala suerte Las sonrisas ya se han borrado, recuerdo cuando parecías feliz a mi lado Noto el color de rosa y ahora culpo otra cosa porque nunca quiero odiarte Ok, me engañaron tus mentiras cuando me mirabas a la cara y me decías Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo siente también Baby, ¿ahora qué? ¿ya sabes qué? Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento lo siente también ¿Cómo fue que digo que los hombres nunca pueden llorar? ¿Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable y el tiempo se me va Y lo que algún día fue y amar nunca lo será ¿Cómo fue que digo que los hombres nunca pueden llorar? ¿Y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable y el tiempo se me va Y lo que algún día fue y amar nunca lo será Esto solo lo sabe Dios El amor es como un chiste Ganaste un local con ese papel que hiciste Y la vida te da sorpresa Eres un tumor adentro de mi cabeza Reconstruirlo ya no me interesa Porque faltan piezas del rompecabezas Y la vida te da sorpresa Eres un tumor adentro de mi cabeza Reconstruirlo ya no me interesa Porque faltan piezas del rompecabezas Y ya tú sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Baby, ¿y ahora qué? Ya sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Todo el mundo puede brillar Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Permíteme llevarte un mundo Donde nunca imaginaste, girl Hacer cositas prohibidas Donde nadie nos pueda ver Vamos a ser el amor Llénanos de pasión Así besarte, beber hasta que salga el sol Ya no tengas que